La Vida Siempre dices que no, que un lazo de amistad nos une eternamente Pero como hago yo si es que esa realidad no puedo someterme Pero como hago yo si es que esa realidad no puedo someterme No hagas, no hagas que esta amistad tan grande Se acabe, se acabe Porque no crees en nada, ni en mis palabras, ni en mis miradas Ni en ese sentimiento que expresa mi alma desde hace tiempo Y por nada se acaba Amiga Rafael Freire Y la niña bonita Stephanie Pava Rendón ¡Ay, Dios mío! Nosotros somos confidentes Desde hace tiempo que nos conocimos No veo cual es el motivo Que dos amigos no puedan quererse Y que tú tengas que vivir pendiente De enamorarte de un desconocido Y que tú tengas que vivir pendiente De enamorarte de un desconocido Vas a brindarle a aquel que ayer llegó sabiendo solo el nombre Y mientras tanto yo me canso de rogarte y no me corresponde Y mientras tanto yo me canso de rogarte y no me corresponde Entiende, entiende Entiende que entre más amistad se puede, se puede quererse más y más Y eso es injusto que tú te niegues a dar mi amor a mí Amiga intenta a ver si puede, hazlo por ti por mí Amiga intenta a ver si puede, hazlo por ti por mí Amiga intenta a ver si puede, hazlo por ti por mí Amiga intenta a ver si puede, hazlo por ti por mí Amiga intenta a ver si puede